Música Sueño de noches rayadas Me tengo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran sonriendo con felicidad Sueño que tus labios rojos Por moran y niñas te quiero besar Acércate, bésame Que con tus calices se acaban mis penas Y me haces soñar Solo la luz, luna y estrellas, olas y palmas nos puede vivir Música 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 Música